Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. Y en este momento estoy muy contento porque este video tiene un fin específico, y es contarles una gran novedad dentro de este canal. Hace aproximadamente dos años más o menos, arrancamos un proyecto muy interesante en Patreon, en el cual empezamos a subir material exclusivo para la gente que formara parte de la membresía de Patreon. Y la verdad que Patreon funciona muy bien. Estoy muy agradecido con todos mis Patreons por apoyar este proyecto, por sumarse, por participar, y por darme una mano y poder permitirme crear espacios donde puedo estar grabando videos como este y no tener que estarme dedicando a alguna otra cosa. Así que por ese lado, muchas gracias a los Patreons. Ahora bien, surgió un problema, que es que a medida que fue creciendo Patreon, hubo mucha gente, particularmente de Argentina, que tenía la intención de sumarse también al Patreon. ¿Qué problema genera el Patreon? Que solamente acepta tarjetas de débito y crédito, y acepta que ustedes cuando se inscriben, paguen esa mensualidad en dólares. Entonces, bueno, sin ahondar demasiado entre los problemas que ya todos conocemos que tiene Argentina, mira, con la situación del dólar, se habrán dado cuenta que hubo mucha gente que entró a Patreon desde Argentina y a medida que el dólar fue subiendo y se le fue complicando cada vez más la situación, ya no lo pudo pagar. Entonces, lentamente los Patreons de Argentina se fueron eliminando y solamente quedaron Patreons de otros lugares que no tienen este mismo problema económico y que más o menos todos los meses, en su moneda local, pagan más o menos lo mismo para estar suscritos a Patreon. Surgió entonces un pedido cada vez más fuerte de parte de la gente de Argentina de que creáramos una plataforma similar a Patreon, pero que se pudiera pagar en pesos argentinos y con tarjeta desde Argentina. Bueno, la verdad es que tardé mucho en resolver ese problema porque no encontraba ninguna plataforma que pudiera funcionar así, hasta que finalmente lo logramos. Y la clave de este video es anunciarles la creación de una nueva sección en la página que va a ser la sección de miembros, mi página de siempre que ya conocen, Psicoanalista Juan Pablo Martínez, donde están mis libros, mis cursos y demás. Una nueva sección en esta página que se va a llamar una sección exclusiva para miembros, donde vamos a crear un pequeño Patreon pensado directamente para la gente de Argentina. Es decir, vamos a poner el mismo contenido que yo subo a Patreon, lo voy a subir a la página. Y la gran diferencia es que esta página está pensada para gente de Argentina. Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, que es psicoanalistasjuanguelmartínez.com, se van hacia la parte de sección de miembros, una vez que abren sección de miembros, les va a decir, bueno, tiene que crear una cuenta, solamente ponen su mail, ponen una contraseña y se crea la cuenta. Una vez creada la cuenta, tienen que tocar abajo donde dice el botón de pago y eso los va a dirigir directamente hacia Mercado Pago. Entonces van a poder pagar la suscripción mensual a la página, que va a ser de 2.500 pesos argentinos, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito o directamente con su cuenta de Mercado Pago Argentina. Solamente introducen sus datos. Cuando ustedes pongan sus datos ahí, les va a dar 7 días de prueba gratis. 7 días en los que ustedes pueden ver el contenido, ver la página, ver si les gusta, ver si se quieren quedar, ver si no se quieren quedar. Y pasado esos 7 días, se generará el cobro. La gracia de la página es que va a cobrar todos los días número 5 del mes. Entonces, si ustedes llevan todo ese mes siendo miembros de la página, se les cobrarán 2.500 pesos. Si ustedes entraron un día 20 del mes anterior, no se les va a cobrar todo el mes completo, se les cobra un proporcional. Y de ahí en más, cada número 5 de cada mes, se les volverá a cobrar sus 2.500 pesos. Así que bueno, estamos muy contentos porque por fin logramos poder establecer una página para que toda la comunidad argentina se pueda sumar en pesos argentinos, con Mercado Pago, sin variaciones del dólar, sin ningún problema y recibiendo exactamente el mismo material que reciben los colegas que están en Patreon hace ya bastante tiempo. Así que bueno, no tengo mucho más que decirles. Les voy a dejar acá abajo la dirección de la página, que igualmente se las recuerdo, es psicoanalista.juanmanuelmartinez.com. Van a la parte de sección de miembros, crean su cuenta, hacen el pago, el Mercado Pago y listo. Van a tener todo el acceso al material de Patreon. Por supuesto que el material de Patreon lleva dos años en Patreon y hace mucho tiempo que lo estamos subiendo. Entonces estamos cargando todo ese material, todavía no está todo, pero lo estamos cargando. Todos los cursos, todos los seminarios, todas las conferencias internacionales, todas las clases que di, grabaciones de mi clase en la facultad. Bueno, todo eso está como material exclusivo en Patreon, que nunca va a llegar a YouTube. Va a estar siempre ahí listo en Patreon. Así que si les interesa acceder a él, ya pueden hacerlo en pesos argentinos y con Mercado Pago. Así que bueno, los invito a sumarse a esta comunidad. Les agradezco muchísimo si quieren apoyar este proyecto. Así como también agradezco muchísimo a todos los Patreons que hace años que están aportando y están bancando este proyecto. Todo esto es posible gracias a ustedes. Y si recién se están sumando de Argentina, bienvenidos a esta nueva comunidad de suscriptores. Van a encontrar material exclusivo, material novedoso y yo estoy casi seguro que no se van a arrepentir. Así que bueno, muchas gracias. Los dejo por hoy entonces y los esperamos directamente en la página de suscripción. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.